Konnichiwa, gente de salón de clases con Aurora Kula-chan Oh, hola Raúl Kun ¿Cómo estás? Oh, sí, sí, vi el anime que me ha recomendado y estuvo super, super ¿Qué? Sí, ya sé que era Boku no pico, ¿y qué? ¡Konin-chan! Estoy platicando, ¿sabes? No sé si me estás saliendo muy bien ¿Tú qué dices? ¿O tú? ¿Qué? ¿Que todavía no has visto mi video de TikTok sobre Naruto con desaturación parcial? ¡Eres malo, Raúl Kun! Pero, te perdono Porque soy Shandere y un poco Shandere también Así que no te acerques a ninguna chica, ¿me oíste? Porque me pongo loquita Bueno, pues... ¡No, me voy a ir a desayunar! A día de hoy sigue con traumas Desde aquí ¡No, me voy a ir a terus meter de nuestroarte! ¡No, me voy a ir a la este Yearssea!